Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 135 de la serie La Promesa, que se emite de lunes a viernes a las 4 y 30 en la 1. Gracias a vosotros ya somos más de 2.500 suscriptores y me gustaría llegar a los 3.000 suscriptores y seguro que con vuestro apoyo lo conseguiré. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos. Lope intenta convencer a María de que no es buen momento para casarse con Salvador, pues el muchacho está muy inestable desde que regresó de la guerra. En cuanto a Lorenzo, el capitán logra meterse en el bolsillo a Catalina tras recuperar para ella el broche de su madre. La hija del marqués se muestra encantada y comienza a caer en la trampa. Por otro lado, Manuel tiene la absurda idea de pedirle a Jana que sea ella quien cuide de Jimena durante su embarazo, algo que pone a la doncella en una situación muy incómoda. Sin embargo, no sabe decirle que no. Además, Jimena utiliza la excusa del embarazo para no dejar que Manuel se aleje de su lado ni un segundo. Hasta el propio marqués se da cuenta de lo exageradamente dependiente que es su nuera y así se lo hace saber a Manuel. Y en cocinas, Candela cada vez tontea más con el maestro don Carlos, algo que saca de sus casillas a Simona, que se queda perpleja cuando se da cuenta de que a su amiga le gusta ese hombre de verdad. Entretanto, curro alerta a Jana de que se ande con cuidado, pues Lorenzo puede ser muy peligroso y seguro que no duda en tomar represalias contra ella si tiene el más mínimo indicio de que sabe algo sobre su romance con la varonesa.